¿Qué es la práctica educativa? Hasta la fecha se sustenta en la afirmación que la educación es un derecho humano fundamental, un hecho político, ideológico, se sostiene en el principio de praxis, donde el conocimiento se construye colectiva y democráticamente mediante la interacción social y está en constante transformación. La educación es un proceso sistemático de participación, formación e instrumentación de prácticas populares, culturales y sociales. Las prácticas educativas no se dan en el vacío ni son neutras, políticas ni ideológicamente. Del paradigma y modelo educativo en que se apoyan se origina el abordaje y análisis que se efectúa porque determinan la visión del mundo y de la educación. En este sentido, no hay prácticas sino prácticas educativas que son susceptibles de conocerse, dimensionarse y caracterizarse. Las prácticas educativas son actividades complejas que están determinadas por una multiplicidad de factores, las políticas públicas y en particular las políticas sociales, en nuestro caso, las características de las instituciones, las experiencias previas de docentes y estudiantes, entre otros aspectos. Este programa hace foco en las prácticas educativas que privilegian las experiencias de docentes y estudiantes, los sentidos y significaciones de las trayectorias, las particularidades que adquiere la construcción de los aprendizajes que posibilitan el despliegue de esquemas de acción y reflexión, la transmisión, la transmisión en las condiciones actuales, las posibilidades y tensiones, los supuestos y concepciones, las condiciones de relación docente con el objeto de transmisión y con el sujeto a quien se le transmite, las mediaciones, las mediaciones respecto a la buena enseñanza y el aprendizaje significativo que contribuyen a la construcción subjetiva de ser estudiante, aprendiente y que posibilitan el posicionamiento docente. Y también los itinerarios juveniles, escolares, laborales y de salud en territorio, situados y sus ascripciones identitarias, en particular los vinculados con la educación y el trabajo desde una perspectiva de género. Estas son las cuatro líneas que se desprenden de este programa de prácticas educativas. Porque entendemos las prácticas educativas como procesos que están en constante movimiento, como formas y modalidades donde existe interacción entre los sujetos y un continuo aprendizaje recíproco por parte de estos en un momento histórico y social y que conllevan una serie de acciones intencionadas que se ven reflejadas más allá del aula y la institución y orientadas hacia el cambio, la transformación o a dar una continuidad o un seguimiento a los pastrones establecidos en ese momento histórico que se atraviesa. Prácticas educativas que se construyen desde las experiencias que tejen los sujetos cuando las habitan, desde las mediaciones que producen y se producen y desde los procesos de transmisión que las contienen. Este es el sentido del programa. Y en este marco, en uno de estos cuatro proyectos de investigación que componen el programa, el proyecto 1, Jóvenes y Adultos, Diversos Modos de Transistar y Significar las Experiencias Educativas en el Nivel Medio, se advierte que la educación de jóvenes y adultos cobró una mayor visibilidad y ha vuelto a ser objeto de atención de las políticas educativas estatales, de agencias multilaterales de asistencia técnica y financiera y de instituciones académicas, dada la creciente presión social por la acreditación de saberes y conocimientos socialmente necesarios para permanecer e ingresar en el mercado de trabajo o para integrarse como ciudadano a la sociedad. Los jóvenes y adultos que transitan por el nivel secundario poseen un bagaje escolar previo, recorridos con los que se orientan y que le dan sentido y significación a sus haceres y decibles. Y configuran sus experiencias educativas. Pensar en cómo se construyó esta experiencia supone otorgar relevancia a la palabra de los sujetos, sujetos que más allá de los condicionantes estructurales propios del sistema educativo, logran construir e implementar lógicas de acción, reconfigurándose en ese mismo proceso, tanto aquellos elementos que hacen al sistema escolar como sus experiencias educativas y su subjetividad. ¿De qué manera la biografía de alumnas y alumnos estructura el vínculo que establecen con las cuestiones educativas en un sentido amplio? ¿Cómo son los saberes y las experiencias que reconocen en la familia, en el trabajo, en el grupo de amigas y de amigos? ¿Cuáles son los rasgos de sus subjetividades formadas en las propuestas educativas por las que transitan? Se trata de una apuesta a reflexionar por el sentido de las experiencias y de los saberes que se configuran en diversos ámbitos sociales que, en ocasiones, antagonizan y o complementan con aquellas propuestas que surgen de las institucionalidades educativas. El análisis efectuado hasta el momento permite rescatar la potencialidad de las escuelas secundarias nocturnas, del Plan Fines II de Patagones, de la Escuela para Jóvenes de Viedma, que es una experiencia ad hoc, de construirse en nuevos espacios pedagógicos que proveen escenarios en donde la lucha por ser reconocidas y reconocidas de las y los estudiantes tiene lugar para todas y todos. En este escenario también ellos se permiten construir nuevos sentidos del trabajo escolar diferentes de aquellos significados sedimentados construidos históricamente sobre la escuela secundaria. La escuela es un espacio donde los sujetos deben tener la oportunidad de acceder a la transmisión de la cultura, de generar la autoconfianza en ellos mismos, el respeto a sus derechos y comprender que sólo en la interacción con otros y otras es posible iniciar un proceso intersubjetivo que implica todo acto educativo. La experiencia de estar en las distintas propuestas educativas se anuda a un sentido profundo de confianza y reencuentro con otros que posibilitan espacios de reconocimiento, reconocerse en ellos mismos como estudiantes en múltiples reencuentros que habilitan descubrir nuevos sentidos a partir de los que se abre un sinnúmero de posibilidades de un futuro diferente. Las escuelas secundarias deberán conocer estas experiencias en las que se inaugura para muchos de ellos y de ellas el encuentro con algo nuevo, el ser reconocidos y reconocidas como alumnas y alumnos, habilitando una nueva identidad que implica el reconocimiento de ellas y ellos mismos como sujetos capaces de transformar su propia realidad que abre un abanico de posibilidades, de sueños y de esperanzas. En este camino de investigación y cerrando este programa que contiene cuatro proyectos, en eso estamos en este momento. Muchas gracias.